¡No me deja atlancado! ¡Nito! ¡Adiós! Otra vez lo mismo. ¡Joder! ¡No me deja atlancado! ¡Casi! ¿Está ahí? Vale, vale, yo voy. ¡Lito! ¡Ay! ¡Corre! ¡Lito! ¿Qué vas a hacer, que hay un matado de la policía? Espera. Yo me quedo aquí, alguien que dé la vuelta. Vaya Raju, te le meto en tu puto cogote, tú. ¡Lito! Voy subiendo. ¡Ah! ¡Rito! ¡Corre, corre, corre! Me han abatido. ¡Lito! ¡Adiós! ¡Ostras! ¡Lito! ¡Hijo de puta! ¡Adiós! ¡Hijo de puta! ¡Adiós! 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 Necesitar un poquito de venda! ¡Fua! ¡Apera, pera! ¡Hola, Paule! ¿Cómo estás? ¡Hola, buena tarde! ¡Aquí el oso! ¡Hijo de puta! O dejea, o dejea, pide bolestrera O dejea, o dejea O dejea, o dejea Cuento, cuento 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 ¡Adiós! ¿Crees que me lo vas a hacer? Disparas a matar, hay que intentar apoyar a otro policía ¡Bua! Sí, 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 lo llevo detrás ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lito! ¡Ahem! ¡Lito! ¡Lito! Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Buah, yo le di. Buah. Y te muevas. Buah. Yo le di. Manos arriba, ya. Buah. Buah. Suelta el cuchillo. A ver, yo soltar el cuchillo. Apela, apela. Puto cuchillo ya. Eso, mano levantada. Suelta el cuchillo. Vale, yo poné contra la paleta. Que sueltes el cuchillo. Voy con ello. Suelta el cuchillo, te taseo otra vez. Suelta el puto cuchillo. Voy con ello, apela. Buah. Cuchillo soltao. Buah. Apetoa. Suelta asegurado. ¿Cómo que tus gatos han segulao? Buah. Espada, tengo que hacer directo de indagelar. El joven no lo tengo. Mentira. Hola, buena tarde. Hola, buena. Hola, buena tarde. Hola, buena tarde. Puta madre, padre. Me lo creo. No me lo puedo creer. Me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto es de puta coña. No lo creo, no lo creo. Estaba buscando un coche. Listo, libre. Hola, buena tarde. Buena, buena tarde. ¿Cómo está? Estamos libres. Estamos libres. Buah. Pero yo estaba un poco tieso, ¿eh? Yo estaba un poco tieso. No sé cómo de pala es una antena. Buah. Estoy más lector que me invito. Bueno, Listo, padre, me lo pasé muy bien. Ha sido divertido. Buah, yo he posado ahora. Pero me compra tu loom. Toma, compra tu loom. Gracias. Yo no tengo el dinero para ti. Listo, yo tengo dinero. Listo. Padre, búscate la vida. Yo estoy aquí siempre. Adiós. Adiós.